PZ Futsal con su victoria del fin de semana en casa ahora va con todo para lograr los tres puntos de visita contra uno de los tradicionales del fútbol sala en nuestro país, como es el grupo line. Una victoria los acercaría a la clasificación en la recta final de los partidos de clasificación. El próximo fin de semana vamos a jugar allá a San Francisco, una cancha muy dura, un equipo muy duro, pero tenemos que jugar contra todos los equipos si queremos seguir en el objetivo. El técnico fue claro que tienen que ganarles a todos para estar en la siguiente fase y si quieren aspirar al título. Tenemos que jugar y ganarle a los equipos y enfrentarlo a lo más grande con muchas ganas, con mucho futsal. Este juego está pactado para el próximo sábado.